Pasan de repente flashes por mi mente Hace frío, llueve, algo me conmueve Vuelven a mi memoria, el patio, el instituto Vuelve aquel niño soñando ser adulto No sé cuántos inviernos me alejan de aquel chico Su máxima preocupación cazar chochitos He grabado un LP, algo que soñaba él Pero aquel chico era mucho más feliz, no sé Porque todo era más fácil para aquel chico rebelde Porque todo era más grande y a mí nada me sorprende Porque la felicidad y la ignorancia juntas van Porque el tiempo va robando cosas que al nacer te dan Él dudaba en mil detalles insignificantes Pero tuvo claras varias cosas importantes Testarudo, consejos, jamás seguía No, tropezaba y caía, sí, así aprendía Un inteligente gamberro y mal estudiante A menudo en clase dejaba el sitio vacante La calle, su otra escuela, amaba el arte urbano Pintaba en todas partes, su apodo es Fly en mano Montaba siempre a juerga, apenas sin un duro Y solo conocía de lejos el lado oscuro Si entraba ciego a casa intentaba disimular Qué inocente, no eran tontos sus papás No lo puedes evitar, siempre miras al pasado Y aunque creas que es igual Todo ha cambiado No podrás recuperar Lo que el tiempo te ha robado Solo queda recordar Hoy que el día está nublado Hiperactivo, nunca lo vi relajado Apenas dormía y jamás estaba cansado Vivió la música, las broncas en su casa y en el barrio Los días no existían, no importaba el calendario No importaba el reloj Llegaba tarde y castigado Una vez me contó Que se sentía enjaulado Qué ironía, ¿verdad? Puede sonar tan increíble Yo no puedo dejar de brillar su alma libre Cuánta ilusión, cuántas cosas creía La vida es dura, pero él todavía no lo sabía Y es que al abrir los ojos el cielo es de otro color Hoy siento que los tiempos pasados eran mejor Aquel chico feliz tuvo que madurar con prisa Mis lágrimas añoran esos días de sonrisas No sé muy bien cuál es la razón No sé por qué al pisar viejos lugares se me encoge el corazón No puedo evitar echar la vista atrás Y aunque pueda parecerlo ya, nada es igual Noto otro ambiente, todo es diferente ¿Qué le ha pasado a toda esa gente? Todo está más frío, o tal vez lo parece Hay muchos más fríos, o acaso es que uno crece Todos sentimos alguna vez melancolía No entretienes, disimulas y mañana que... No lo puedes evitar, siempre miras al pasado Y aunque creas que es igual Todo ha cambiado No podrás recuperar lo que el tiempo te ha robado Solo queda recordar Hoy que el día está nublado No puedo evitar echar la vista atrás Y aunque pueda parecerlo ya, nada es igual No puedo evitar echar la vista atrás Y aunque pueda parecerlo ya, nada es igual No puedo evitar echar la vista atrás Y aunque pueda parecerlo ya, nada es igual No puedo evitar echar la vista atrás Y aunque pueda parecerlo ya, nada es igual No puedo evitar...